Gustavo Bolívar respondió histérico a preguntas sobre primera línea. No tengo nada que ver con eso. El candidato al pacto histórico casi abandona un debate transmitido en vivo por la pregunta de la periodista Darcy Quinn. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico Gustavo Bolívar estalló en medio de un debate el 24 de octubre a cinco días de las elecciones del 29 de octubre, cuando se le preguntó por la primera línea. El grupo de manifestantes que se enfrentó a la policía durante el paro nacional de 2021. Lo único que hice fue comprar unos cascos y unas gafas para que no le sacaran los ojos a nuestra juventud. Ese fue mi único pecado. Fue parte de la dura respuesta del candidato al pacto histórico en el debate de El Tiempo y City TV. La pregunta que molestó a Bolívar la hizo la periodista Darcy Quinn. Candidato Gustavo Bolívar, si usted es elegido candidato alcalde de Bogotá, ¿cuál va a ser la relación de la administración distrital de la alcaldía con la primera línea? ¿Les va a dar subsidios? ¿Los va a integrar? ¿Qué va a hacer con ellos? Bolívar contestó, primero que todo, los medios de comunicación deberían disimular las encerronas que siempre me hacen sobre el mismo tema. ¿Por qué no me preguntan por las causas de la delincuencia? Siempre me traen a los debates para preguntarme la primera línea como si yo alguna vez hubiera financiado la primera línea, así que les pido respeto ya con ese tema. El candidato se contuvo y continuó su intervención diciendo que va a atacar las causas reales de la inseguridad, enfatizando en que el hambre es una de las principales razones de dicha problemática. Me propongo en los primeros 100 días atacar el hambre en la ciudad y agregó que combatirá el desempleo y la inseguridad, principalmente en cuatro localidades en las que, según sus estudios, los índices son mayores, Kennedy, Suba, Engativá y Ursme. Luego el candidato no aguantó y se despachó contra los periodistas a quienes señaló de ser los medios de comunicación funcionales a la derecha. En todos los debates es Bolívar, primera línea, disimulen un poquito y agregó, ya la procuraduría, ya la corte, ya todo el mundo falló, en que yo no tengo nada que ver con eso. Ustedes, los medios de comunicación, son muy evidentes. A propósito, el candidato de cambio radical Jorge Luis Vargas también se refirió a la primera línea, en efecto dirigiéndose a Bolívar. Mencionaron a la primera línea, la primera línea bloqueó al país, quemó buses, dañó los portales, no solamente en Bogotá hizo destrozos enormes al país, bloqueó la economía. La primera línea probó actos de terrorismo, así están tipificados por la Fiscalía General de la Nación, lo dicen fiscales de Colombia. La primera línea abusó de ambulancias, se robó vías, cometió delitos, que no les queden dudas a los colombianos, quienes cometan delitos, irán a la cárcel. Otros momentos del debate. A pesar de que entre todos los candidatos se lanzaron fuyas, uno de los más cuestionados ha sido el candidato del pacto histórico. En una de las intervenciones de Diego Molano, candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, desmitió a Bolívar sobre el metro. En medio del debate, Molano presentó fotografías que mostraban a Bolívar firmando un compromiso en el que se comprometía a no alterar el plan del metro. Simultáneamente, Molano exhibió vallas publicitarias de la campaña de Bolívar que prometían la construcción del metro subterráneo. De otro lado, el candidato Jorge Enrique Nobleo enfatizó que una alcaldía de Gustavo Bolívar no sería una administración que resuelva los problemas de la ciudad y que por este motivo no lo apoyaría en caso de que sea este el candidato que pase a segunda vuelta. Él es una persona que abandona sus deberes con sus electores a los cuatro años de haber sido elegido senador. Y además dice que renuncia al Senado porque no le alcanza un sueldo de 43 millones de pesos. Es de lo más ofensivo que he oído yo en relación con los sectores populares de este país, pero después quiere ser alcalde con un sueldo de 21 millones, declaró Robledo. El candidato del partido Dignidad y Compromiso agregó que Gustavo Bolívar es el candidato del presidente Gustavo Petro y por esa razón no hay posibilidad de que pueda coincidir con sus puntos de vista.